Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar 30 cosas que no sabían de mí. Para esto hice una encuesta en mi Instagram sobre qué les gustaría saber de mí. Así que mi hermana va a leer las preguntas y yo voy respondiendo. Ya, mi hermana lee. ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? Bueno, yo cumplo años del 1 de enero. Bueno, nací en 2004, pero eso es como que siempre cumplo años de año nuevo. Pero nadie se acuerda de mi cumpleaños. Cuando te arreglas sus dientes, mandaste a ponerte esos fierros como tu hermano. Ah, bueno, eso sí. También se me olvidó contarles que ya me puse unos fierros en la boca para arreglar mi dentadura. Pero no es como del John, porque de él es un poco más diferente. El mío es como que más, ¿cómo diría? Más complejo o más sencillo. No sé, la verdad no sé cómo diría, pero es diferente. Pero tiene la misma funcionalidad de hacer arreglar la dentadura. ¿Y ya tienes novio? La verdad no, no he tenido nunca novio. Siempre, como que he sido medio tímido y no he sido como muy social con las mujeres. Y más por eso casi no he tenido novio. ¿Si te gustan costeñas o serranas? Mmm, diría que me gustan más serranas. Las quiteñas me gustan. O no, más serranas me gustan. Las costeñas casi no me jalan mucho la sangre, pero las serranas sí me gustan más. ¿Eres gay? No, tal vez de esa pregunta hagan porque casi no presento a mujeres en mi canal, pero no, no sé. ¿Por qué tu papá no sale en los videos? Bueno, eso también es una pregunta que hacen casi siempre en los videos. Y es porque a mi papá casi no le gusta salir en los videos. Es más por eso que no le sacamos. ¿Tu mayor sueño es? Mi mayor sueño... Bueno, de niño tenía un sueño de crear mi propio refugio de perritos. De niño siempre decía, cuando sea grande voy a tener un refugio para los perritos llamado cachorro. Debo poner cachorro en honor a un perro que murió envenenado. Pero ojalá sigo con ese sueño de hacer un refugio para perritos abandonados. ¿Por qué eres tímido frente a una cámara? Eh, bueno, antes de la tímida ahora ya casi sigo perdiendo un poco la timidez, pero... Antes de la tímida porque no socializaba con nadie, era como que muy antisocial, casi no hablaba con nadie, siempre andaba solo. Y después ya sí conocía las cámaras, así salíamos a grabar con John, todo eso y así. A mí también me empezó a gustar un poco y ya estoy un poco perdiendo el miedo a las cámaras, pero ahí vamos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18, pero ya mismo cumplo la 19. Ya soy legal. ¿Tu primera foto? Bueno, mi primera foto casi la tengo en un Facebook, que es bien antiguo, que hasta ahora no utilizo. Pero ahí siempre... Bueno, ahí ya lo vayan a ver aquí, en mi edición ya le ponen aquí. Que casi ni yo me siento muy orgulloso de eso. ¿Ya fuiste donde las cariñosas? No, la verdad no, porque no hay con quién ir también. Y más que todo yo, aquí donde yo vivo no conozco dónde hay. Ah sí, sí me ha entrado la curiosidad de ir y saber cómo es, pero no, nunca he ido porque, como les digo, no hay con quién ir también, me da vergüenza y solito. ¿Tienes tu propio carro? Mi propio carro no, solo tengo una moto que ya la mayoría ya saben cuál es mi moto, pero carro no, no tengo. ¿Si vas a estudiar en la U, qué carrera te gustaría? A ver, lo que... O sea, sí pienso estudiar la U, pero me gustaría seguir arquitectura. Siempre he tenido como que esas ganas de construir cosas. Así que lo único que le veo parecido a lo que yo hago, a lo que me gusta, es arquitectura y me gustaría seguir eso. ¿Te noto que eres de mal carácter? Bueno, eso también sí, sí me han dicho muchos que parezco que soy de mal carácter porque siempre paso serio y todo eso, pero... Mi cara es así, es así como que de muy serio y todo eso, pero... O sea, yo no soy tan mal carácter, solo que no soy muy sociable. Eso la gente lo malinterpreta porque dice que a veces me ven con esa cara y dice está bravo, está enojado, pero según yo estoy normal. No estoy ni enojado ni feliz. ¿Qué tal el proceso de brackets? Hasta el momento no me han puesto los brackets, solo estoy con este aparato en la boca que... Según me dijeron los dentistas, es para que me amplíe la boca porque tengo un poco... O, ¿cómo diría? Hundida. Es para eso, para que me amplíe y... Es, no es tan... Sí, está un poco duro el proceso porque cada noche tengo que ajustar esto para que se expanda el paladar. Y antes no sentía dolor, ahora ya me está empezando a doler toda esta parte de aquí. Pero ahí vamos bien. ¿Y el cuarto donde duermes? El cuarto donde duermo es un cuarto así sencillo, en la mitad de... En la mitad entre mi mamá y mi hermana. Yo sí duermo aquí en la mitad. Así toca la vida. ¿Y edad, talla y peso? Mi edad tengo 18. La talla siempre... Diría que 40 porque eso es lo que calzo en todo. Y mi peso es de 75 kilogramos. ¿Cuál de tus hermanos le tienes más confianza? A mi hermana, a la que está leyendo. A ella le tengo más confianza y a mi mamá. Porque con ellas dos fue con las que más me crié desde niño. Y con los demás casi no hemos socializado mucho. Pero con las que más me llevo es con mi hermana y mi mamá. ¿Qué piensas hacer de tu vida? Por el momento estoy todavía como que disfrutando mi juventud. Después pienso, como les digo, estudiar. Y si es que algún día puedo poner el refugio de animales y eso. ¿Tu vida es sentimental? Mi vida es sentimental. Bueno, eso casi no sé mucho de sentimientos. Según tengo entendido, eso es para las parejas. Pero yo casi no tengo mucho de eso. ¿Cómo quisieras crear tu novia? Me gustaría que sea de mi porte. Y solo eso, de mi porte y que me quiera. ¿Estás estudiando? Por el momento no. ¿Cómo le haces para ser tan guapo? En mi canal ya subí unos tips de cómo ser guapo. Así que vayan a verlo. ¿Cuál es la rutina en el día a día desde que te despiertas hasta que te duermas? A ver, del día a día me despierto a las 8. Me lavo la cara, me pongo mis cremas. ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Desayuno? Después ahí viendo lo que mi mami diga que haga. Si vamos a cavar papas o hacemos cualquier cosa aquí en el campo. Pero así casi no es algo fijo que hacemos aquí en el campo. No es tan como que ir a trabajar aquí. Si hay algo que hacer, vamos. Y si no hay, quedamos en la casa haciendo otra cosa y eso. Y después el almuerzo. Después de la tarde. La tarde sí es lo que es seguidito. Es ir a las vacas. Eso sí es. Bien. Eso sí es de cada día ir a las vacas. Bueno, yo solo voy a dar agua y nada más. Y eso. Y en la noche, merienda. Ya se acabó mi día. Y me pongo a ver videos hasta que me dé sueño. ¿Quién es tu crush? A ver, mi crush. Es una amiga de... Bueno, no es una persona que ustedes conozcan. Es una amiga aparte así mía. Bueno, ya solo somos amigos. ¿Qué te hace feliz? Mi crush. Debería que jugar videojuegos. Porque eso es lo único que me ha hecho feliz hasta ahora. Que me hace feliz así cuando estoy triste o cuando estoy deprimido. ¿Cómo fue tu proceso en YouTube? ¿En qué te inspiraste? Me inspiré en mi hermano. Porque así me gustó cómo hacía los videos. Me gustaba cómo... Cómo se expresaba. Y yo también decía... Yo también quiero ser como él. Yo también quiero seguir sus pasos. Y... O sea, yo más lo seguía por ser como él. Más me inspiré en él. Y en el proceso fue así normal. Según para mí, fue normal. ¿Y estás enamorado ahora? Ahora sí. Pero igual ya me declaré. Igual solo amigos. Ya nada. ¿Cuál es tu animal favorito? Los perritos. Como les dije antes... Que quiero hacer un refugio para los perros. Soy muy amante de los perros. Por eso verán que tengo a las chuzas, al teo y al copo. Pero sí, me gustan mucho los perros. Porque... Fueron los únicos amigos que tenía en mis niños. ¿A qué lugar te gustaría viajar? Me gustaría viajar a Japón. Porque he visto... He visto ahí los lugares que hay... En Japón y... Me gustaría visitar esos lugares. Y... Ir a una convención de anime. Pero más por los lugares. Y también... Me gustaría conocer una... Una flor que... Creo que se llaman los lotos. Que hay en... Solo en Japón. Y me gustaría más conocer eso. Y más sus paisajes. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado las... 30 cosas que... No sabían de mí. Pero... Ahora ya lo saben. Así que... Chao. ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video.